Es una masa producida con un fermento natural. O sea, en lugar de poner levaduras químicas, producimos nosotros con la harina de centeno el fermento para luego hacer el pan. ¿El resultado es un producto más natural? En realidad, el resultado es un producto natural que dura mucho más tiempo, con una miga mucho más compacta y que lo hacían nuestras abuelas, así que no estamos tan lejos. El que va a venir a dar este taller es el ingeniero Fabián Bolleras del INTA de Ushuaia. Yo lo voy a asistir, va a ser en mi taller, pero el que va a dar este cultivo de masa madre es el ingeniero Bolleras. Y para eso solo tienen que llamar acá al INTA, al 422-449 e inscribirse para saber la cantidad de personas que vamos a tener. Y luego cada persona se va a llevar, va a preparar su pan con masa madre, en este caso va a ser un pan de campo y la famosa baguette. Este curso es el próximo jueves, así que hay que apurarse para poder conseguir lugar. Sí, este curso es en el Centro Cultural Chaganes, donde generosamente siempre la promoción de cultura nos presta el espacio. El día jueves de 13 a 17 horas están todos invitados. Solo se tienen que anotar para saber las cosas que hay que llevar, nada más.